Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial del Sistema Nacional de Identificación e Información del Ganado Bovino Sinigán. En este nuevo video vamos a ver el paso a paso de cómo realizar un certificado de embarque. Registro de un certificado de embarque. A continuación generaremos un certificado de embarque en el aplicativo Sinigán para aquellas movilizaciones que los requieran de acuerdo con la normatividad vigente, la cual está parametrizada en el aplicativo previamente. Para este procedimiento, la GSMI debe estar en estado registrada pagada con anterioridad en el aplicativo Sinigán. En primer lugar, ingrese a la página del aplicativo Sinigán a través de la siguiente dirección, sinigán.ica.gov.co. Digite el usuario y contraseña asignados por el ICA. Para el presente ejemplo, nelson.opera. Se hace clic en el botón Entrar. Seleccione el establecimiento desde el cual va a expedir la GSMI, en este caso oficina Girardot. Haga clic en el botón Continuar. Ingrese al módulo de movilización. Seleccione la funcionalidad certificado de embarque. Haga clic en el botón Nuevo. A través de los diferentes criterios de búsqueda, digite en cualquiera de estos la información correspondiente para realizar la consulta. Para el presente ejemplo, se realizará desde el campo Número guía. Para continuar, haga clic en el botón Buscar. De acuerdo con la consulta realizada, el sistema muestra el resultado de la búsqueda. Seleccione la GSMI. Para continuar, haga clic en el botón Guardar. A continuación, el aplicativo muestra una ventana emergente con un mensaje de confirmación que dice El registro fue insertado satisfactoriamente. Para continuar, haga clic en el botón Aceptar. El sistema mostrará en la parte superior izquierda los botones de Imprimir, Certificar y No certificar. Para imprimir el formato de certificado de embarque, el cual va a diligenciar en la visita de certificación, haga clic en el botón Imprimir. El aplicativo muestra una página con la previsualización del documento para imprimir. Haga clic en el logo de PDF para exportar el documento. El documento se descarga en el computador y puede abrirlo para realizar la impresión. Una vez cumplida la visita de certificación, el usuario debe cumplir con los pasos de consulta vistos anteriormente y dar clic en el botón Certificar. El aplicativo muestra el formulario del certificado de embarque con la información de la GSMI autocompletada. Se deben seleccionar los animales identificados confirmados como embarcados durante la visita. Para el presente ejemplo, se van a seleccionar todos dando clic en el botón del mismo nombre. En la sección de hierros muestra los seleccionados en la GSMI registrada anteriormente. Luego, en la sección de certificado de embarque, se deberá completar la información del nombre de la persona que atendió la visita, su identificación, las observaciones realizadas al proceso de embarque y los precintos empleados en el cierre de las compuertas del vehículo que trasladan a los animales. Finalmente, se hace clic en el botón Guardar. El sistema muestra un mensaje de confirmación que dice el registro fue actualizado satisfactoriamente. Para finalizar, haga clic en el botón Aceptar. En el caso de que no se certifique, una vez cumplida la visita, el usuario debe cumplir con los pasos de consulta vistos anteriormente y dar clic en el botón No certificar. El aplicativo muestra la página del formulario del certificado de embarque autocompletada y con los campos bloqueados. Finalmente, haga clic en el botón Volver. Y de esta manera, hemos terminado el tutorial de cómo registrar un certificado de embarque en el aplicativo Sinigam. Muchas gracias.